Hoy te voy a enseñar mi secreto de maquillaje. Es muy sencillo, te va a encantar. Así como el cabello. Entonces el primer paso es tonificar tu rostro. Yo uso la línea Vicky. Da Aqualia Thermal. Te pones en todo el rostro. Yo ya lo hice. Luego me aplico un poco de Lancome, el Genifique, pero solamente en esta parte. Y luego me pongo esta crema que es también de la línea de Vicky. Que es el más que mineral. Me encanta. Ahora vamos a aplicar el maquillaje. Y a mí me encanta mucho el Lancome. Porque no se te forma grieta, ¿sabes? Ahora voy a maquillarme los ojos. Y lo primero que voy a hacer es ponerme un poco de maquillaje. En los párpados. Y aquí sí uso. Y así, aquí sí voy a usar la brochita. De locos, ¿no? Pero a mí me gusta darle a una base primero blanquita. Acá. Estoy usando este color. Y luego voy a ponerle una base rosadita. Acá. Todos tenemos nuestra técnica de maquillaje. Así que... Yo no tengo ninguna técnica profesional. Solamente les estoy compartiendo mi rutina diaria. Para la transformación de mi rostro. Porque ya les digo, no hay mujer fea, sino mal maquillada. Entonces, hay que ayudarnos un poco con... El maquillaje. Ahora voy a delinear mis ojos. Con la ayuda de un... De este tipo de pincel. Si se dan cuenta, me voy así achatado a la punta. Voy a ayudarme para aplicar un poquito de maquillaje que tengo en... En la parte superior, voy a ponerlo en la parte inferior. Ahora me voy a poner el delineador negro, obviamente, ¿no? Y le voy a poner un poco de delineador negro debajo del ojo. Pero solamente de la mitad del ojo hacia arriba. Y algo que me encanta mucho hacer cuando me aplico este tipo de maquillaje... Es darle un color así, más oscuro. En este lado del párpado. Y a mí para que mi ojo sea grande. Porque yo no tengo ojo grande. Tengo ojo chiquito. Y ahora me encanta este rímer. Les cuento que es el rímer de Clinique. Pero yo sé que hay uno mejor que este. Porque le da... Más volumen a mis pestañas. Como te digo, yo no tengo muchas pestañas. Pero esto le da mucho volumen a mis pestañas. Entonces, aplicamos. Y después de echarle, creo que hago cinco capas. Ya tengo un poco de pestañas. Ahora, lo más importante es delinearse las cejas. Sí, créanme. Y a ver a la diferencia. Sí. Y para darle una apariencia un poco así... No tan marcada a mis cejas. Me encanta peinarlas. Ya te cuento que mis cejas también... Tengo cuatro pelos locos en las cejas. Así que... Lo poco que tengo, lo peino. Entonces lo peino. Ya está. Ya voy aquí viendo esa cara de profesional. Entonces, vamos aplicando... Vamos limpiando la zona de nuestros ojos. Vamos a aplicar nuevamente el maquillaje. Sí, tenemos que aplicar más maquillaje. Ya saben. Y ahora sí voy a usar la esponja. Vamos ahora a aplicar el brush o el rubor. Y yo... Normalmente me aplico el... Este color que es de Bior. Me encanta. Me aplico un poquito nada más. No me aplico mucho. Marisita, arriba, acá. Y... ¿Ves? Le dan un tonito así, medio rosadito. Y luego lo... El trato de... Es... Difuminar. Sí. Lo dije correctamente. El trato de difuminar. Para que se vea una cosa natural. Y no... No, una cosa así... ¡Uf! Recargadísima, ¿no? Ahora... Los labios. Los labios son muy importantes. Les cuento. Porque estoy usando... ¿Qué línea es esta? Ay, ni sé qué línea es. A mí me gusta mucho usar mi brochita. Sí. Entonces... No sé cómo que me da más este... Control... De la aplicación del lápiz labial. Me encanta el brillo en los labios. Usando mi misma brochita. Y ya está. Ese es mi maquillaje. Bien sencillito. Nada de... Ya... Ya... Estas bolsitas se me van a ir desapareciendo durante el día. Porque cuando uno se levanta, se levanta así con las... Bolsotas. Y además que hoy día dormí hasta las 10 de la mañana. ¡Uf! Normalmente me despierto súper temprano. Pero hoy día sí que... Me acosté bien tarde de noche. Por eso es que tengo estas bolsas. No se acuesten tarde. Cuéstense a su hora. Para evitar estas bolitas. Y ese fue el maquillaje de hoy día. Y ahora... El último toque. Y este es el... El prime. Que yo uso después del maquillaje. Porque lo mantiene todo el día. Y me da una apariencia fresca. Entonces... La aplicación. No sé dónde voy a conseguir. Porque ya les cuento que la tienda que teníamos aquí en Calgary cerró. Pero... Yo creo que por online voy a tener que conseguirlo. En fin. Anyway. Entonces... Lo aplicas de esta manera. Sí. Hay las famosas aguas de rosa antes de aplicar el maquillaje. Yo no lo he comprado. No lo he usado. No sé cómo funciona. Quizás más adelante lo use. No sé. Vamos a ver. Pero... A mí esto... Me ayuda un montón. Para que mi maquillaje... Permanezca todo el día. Y este... Me encanta. Me encanta. ¿Te gustó? Si te gustó, dame un like. Y suscríbete a mi canal. Hoy estoy haciendo esta cosa muy simple. Pero luego voy a hacer una cosa más espectacular.